Se prepara Wanderes, viene Beglio, centro, primer palo, va rechazando Carlos, el esférico, lo va dominando otra vez el Buemio, le queda Beglio, engancha a Beglio, sirve el centro, pasado, el cabezazo, goolazo, gool, amarga Vesuvio, gool, Rivero, gool, de Wanderes, a los 28 minutos con 40 de este primer tiempo, aparece el argentino Hernán Rivero, ya había visado antes del córner, un centro que vino por el sector derecho, la sirvió Beglio, y ganó por el primer palo el argentino Rivero, Travesaño bajó la pelota ahí adentro, para decretar la apertura en el marcador, Wanderes 1, Fenixero 29, en la mañana del Capurro, dos cabezazos fulminantes de Rivero, la pone en el ángulo mismo, después de que pegue la pelota en el horizontal, no tuvo nada que hacer Casanova, el primer cabezazo había sido una señal de alerta, en la primera incursión de Wanderes, un equipo que era dominado en el partido, logra concretar, goolazo, de Cololó, Sport 8.90 Y a cabo de Fenix, pero se viene primero Méndez, engancha Méndez, va Méndez, pisa el área, penal, penal, señoras y señores, intentaba Méndez una jugada personal, individual, quebró para acá, quebró para allá, pisó el área y lo bajaron, penal para el Bohemio, mañana de domingo con muchas emociones, señoras y señores, va a haber penal para Wanderes. Bueno, perdí la cuenta en la carrera de Méndez, a cuántos jugadores se sacó de encima, entró muy libre al área, lo terminan derribando, yo tengo alguna duda de si termina haciendo falta o no, lo cierto es que si lo fue, fue adentro del área, no sé si no le trancaban bien la pelota, lo pitó muy seguro el árbitro, la protesta de Fenix incluso con alguna tarjeta amarilla, pero en la primera que toca, el número 9, que fue héroe el otro día, le puede dar una chance de concretar el segundo al Bohemio. Bueno, señoras y señores, se va a venir el penal, que le corresponde al Montevideo Wanderers, 32 con 50 de este segundo tiempo, él la fabricó y él la va a definir, va a pegarle Mauro Méndez a la pelota. El Tigre parrillada con más de 50 años de tradición, la mejor carne, las mejores pastas, el Tigre, escocería y francini, un narco con 400 kilos de pasta base, cumple prisión domiciliaria, esa es la justicia de la LUC, defende la igualdad de la ley, el 27 de marzo vota así en defensa propia. Se va a preparar Mauro Méndez, 33 minutos y medio tenemos del complemento, puede venir el segundo del Bohemio, que liquidaría las acciones, se le queda poco al partido, Méndez mano a mano con Casanova, se hace gigante el guardameta, está agazapado bajo los tres palos, da la orden fuente, le pegó al arco, ahí está, golazo, gol, amarga Vesuvio, gol de Wander, apareció Méndez, otra vez como en la jornada de la fecha pasada, Méndez ahora de penal, decreta el segundo para el Bohemio, Wander 2, Fénix 0, 34 del complemento, lo hizo Méndez, el gol. El peso del jugador más decisivo de Wander en el arranque del campeonato, por el gol del otro día, porque acá entró y en la primera de cambio que tocó, le hicieron el penal y él lo fue a patear, lo direccionó de buena manera a la derecha del arquero, muy potente, bien dirigido, Casanova acertó, se tiró muy bien el arquero, no llegó por milímetros, Wander festeja el segundo, había hecho menos que su rival, pero tiene dos de ventaja, golazo de Cololó. Se va a venir el córner, punta izquierda, le pega el faro, centro, segundo palo, lucha el dolo, viene con la pelota, arremató y otro córner, otro córner para Fénix, se fue desviado el remate de Esquetino, a ver otro córner para el equipo locatario. Confianza, rendimiento, durabilidad de SOS Bridgestone, Bridgestone el neumático número uno del mundo. Le va a pegar nuevamente Férez, viene el centro de Juan Alves, devuelve con golpes de cabeza el chileno Bravo, le va quedando nuevamente al centro Atlético Fénix, va tocando más atrás para Juan Alves, Alves avanza, encuentra la pelota con el faro, al faro levanta la vista, pone la pelota en el área, controló y la bajó muy bien Vega, viene Gonzalo, intenta enganchar ante la marca, ahora nuevamente de Telechea, viene Vega, engancha Vega, casi la pierde, soltó para Lolo, viene el Toyano, roba la pelota, muy bien Pais, y acá se viene la contra a través de Wanderers, atención, con la pelota Méndez, son cuatro contra cuatro, se muestra el chileno Bravo, viene Méndez con la pelota, tocó para Bravo, va a rematar, sirve el centro, el cabezazo, ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Wanderers! Llegó el tercero la mañana del domingo, a los 47 minutos del complemento, decíamos que podía caer el tercero, una jugada que la dominó Méndez, abrió para el sector derecho, para Bravo, y no quiso ser egoísta, en vez de pegarle, levantó el centro, y entró por el segundo palo, Leonardo Pais, para decretar el tercero la mañana de domingo, Wanderers 3, Fenix 0, 47 del complemento, Pais lo hizo. ¡Golazo de Wanderers para florearse aquí en el Capurro! Un equipo del que le dio resultado a las variantes, con velocidad, con Pais llegando para definir, pero con un centro perfecto del chileno Bravo, quizás muchos podían pensar que tenía que rematar el arco, para mí toma la mejor decisión, que fue tirar un centro al segundo palo, para que entre solo quien ha sido para mi gusto la figura del partido, Leo Pais, figura y pico, Wanderers golea, y es un tremendo resultado para el bohemio. ¡Golazo! ¡Dicololó! ¡Sport! ¡48 minutos tenemos!